Ya se vive el ambiente religioso de la Semana Santa. Por tal motivo, algunas instituciones vienen realizando diversas actividades propias a la fecha. Una de ellas es la institución educativa particular Pequeños Genios, quienes revivieron con sus alumnos la escena de Domingo de Ramos. Así lo hizo conocer la promotora educativa Sandra Ares Ponce. ¡Gracias! 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 Bien, estamos con la hostetriz promotora de la institución educativa particular Pequeños Genios, Sandra Ares Ponce, para que ya nos pueda comentar, ¿no? Sobre esto de la Semana Santa y el inicio del día lunes a hoy con sus alumnados aquí en esta actividad. Muy buenos días a todos los que nos están ahora mirando, muchas gracias. Bueno, sí, hoy día la institución educativa Pequeños Genios de Casagrande, nivel inicial, está dando por aperturado la Semana Santa. Y hoy día hemos representado el Domingo de Ramos con nuestros pequeñitos, ¿no? Inculcándoles en ellos la humildad, el amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, ¿no? Al hacer esta entrada triunfal en Jerusalén. De esta manera también cultivando el amor, ¿no? Por esta Semana Santa. Sí, que estamos motivando e inculcando desde muy pequeñitos a nuestros niños que vayamos practicando también en familia el amor, la unión, la confraternidad, el ser sencillos de corazón, el poder brindar y hacer obras de caridad en esta semana en el cual nos aproximamos a vivir la pasión, la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros cada año venimos inculcando a nuestros pequeñitos que imiten a Jesús. ¿Y cuál fue ese amor tan perfecto de nuestro Señor? ¿Cuál fue esa virtud tan bonita de nuestro Señor Jesús? El amor, el compartir. Y eso es lo que hemos hecho hoy día, esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cada uno de nosotros somos ese Jerusalén. Dejemos también que ese Señor Jesús ingrese en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde nos encontremos para que así podamos ser humildes, sencillos y poder brindar amor a los que lo necesitan. Muchas gracias. ¿Habrá otras actividades? Sí, el día de mañana estaremos realizando el Jueves Santo, que significa la última cena del Señor con sus discípulos y el lavatorio de pies. Y el día miércoles vamos a representar con nuestros niños la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, y están cordialmente invitados para cubrir esta toma también. Gracias. Esperamos que se siga fortaleciendo y cultivando estas fechas religiosas a los niños y adolescentes, poniendo de conocimiento la fe, amor, bondad y solidaridad que reflejó nuestro Señor Jesucristo por sus hijos.